...trabajadores que no tienen terreno. El primero sería, a través de la donación por parte del Estado. El Estado está dispuesto a donar a las organizaciones terrenos que pertenezcan a la nación, a los estados o a los municipios. Lo único que tenemos que hacer es el procedimiento legal. Pero tenemos otra manera de conseguirlo en terreno. A través de la compra o a través de la expropiación por causa de utilidad pública o social. Pero hay otro más. Tenemos varios colectivos que tienen terreno de más. Por ejemplo, tenemos uno en Guatires que tiene 50 hectáreas de terreno y ellos, para su colectivo, lo único que necesitan son 5 hectáreas y le están donando a la Gran Misión de Vivienda Venezuela ahora las otras 45 hectáreas. De tal manera que nosotros estamos llamando a otros colectivos que quieran integrarse a esos terrenos para que nos presenten sus proyectos y, bueno, ya pueden contar con el terreno. De todas maneras, esa será la segunda organización a la que vamos a ir a colocar la segunda piedra. Y de la parte de la construcción, ¿cómo se hace? Con respecto a la construcción, nosotros tenemos, por supuesto, o estamos llegando a acuerdo con la Cámara Bolivariana de la Construcción. Y allí, obligatoriamente, deberemos cumplir con los parámetros establecidos por el órgano superior de vivienda, quienes son los que establecen el tipo de materiales que vamos a utilizar, las medidas y el costo de la vivienda. Así que, las viviendas están garantizadas, que van a ser de la mejor calidad, porque tenemos también una ventaja los trabajadores. Somos los que las vamos a construir para nosotros mismos. Nosotros vamos a ser los primeros contralores de la zona. Así que, no hay nada que temer. O de primera calidad para los trabajadores. Hoy en la entrega de las documentaciones, ¿no? Sí. Hoy en la entrega, ¿me puede decir la fecha de hoy? ¿Se está entregando? Sí.